¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No ha malo seguir a nadie, ¿no? Yo voy por la calle, estoy andando Yo voy a donde quiera, ¿no? Y ahora, pues, me apetece por aquí Y... Uy, que no me vea, ¿no? Bueno, yo voy detrás y ya está Yo voy paseando, no pasa nada No, ¿me mira? ¡Qué vergüenza! A ver si la estoy siguiendo ¿Qué hago? Yo sigo paseando, yo salgo a dar una vuelta Y, bueno... Hostia, se para, se para, que miedo Me esconde, mira Entonces sabe que la estoy siguiendo Hostia, esto es muy fuerte, macho O sea, o sea, esta tía ¿Esta tía qué quiere? ¿Está jugando conmigo? Vamos a jugar, a ver qué pasa, ¿no? Me quiere llevar a su casa Esta me quiere llevar a su casa Seguro, ¿eh? Pues, que se atenga a las consecuencias Esta no sabe quién soy yo Se va a enterar Me ha llevado hasta su casa Subo, subo con ella Chaval, alcantarilla Ya, ya! Te gua... Te gua... Si!